¡Ven a adorar! ¡Esta coche es buena! ¡Nas en el instano! ¡Los madures corren ya! ¡Y lo vienen a adorar! ¡Los cocheos, los ejemplos! ¡Y los reacentores! ¡Sis que un cielo con la verdad! ¡Ellos ven en el sur! ¡Al pie del camino! ¡Ay, tú! ¡Los ángeles cantan sin cesar! ¡Noé! ¡La tierra responde a su cantar! ¡Noé! 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 ¡Cantará! ¡Noé! 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 Los ángeles cantan sin cesar, Noel, la tierra responde a su cantar, Noel, 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 Noel cantará. Noel, Noel, Noel cantará, Noel.